Buenas tardes y en primer lugar daros la bienvenida y pediros disculpas porque esta rueda de prensa estaba prevista realizarla en el hospital Recoletas, pero como ahora estamos inmersos en numerosas obras que si habéis pasado por delante del hospital lo habréis visto y además manteniendo un poco la actividad asistencial pues resultaba imposible realizarlo allí y ese es el motivo de emplazaros aquí en el nuevo centro de rehabilitación y fisioterapia. Pues nada, agradecer la presencia de Rodrigo, el presidente del club y de Micho, el director deportivo y por supuesto dar la bienvenida a nuestra maravillosa ciudad, a Kevin y desearte tanto a ti como a todo el equipo pues muchísimo éxito en esta nueva campaña ya que estáis a punto de empezar. Bueno, pues para Recoletas firmar este acuerdo francamente nos hace estar muy orgullosos, queremos volver a formar parte de la familia del Burgos Club de Fútbol, convirtiéndonos en uno de los principales patrocinadores de un equipo que la verdad nos ha hecho vibrar mucho en el último año y que están en un momento en el que el club debe reafirmarse y queremos estar a su lado. Y nada, brevemente simplemente los tres principales motivos por los cuales queremos estar en la vida del club. El primero ha sido pues bueno, dar un paso adelante con todos los vínculos que ya tenemos con el deporte burgalés. Además, no solo vamos a estar en el equipo profesional, también vamos a estar al lado del equipo femenino del club. Y bueno, pues con un objetivo claro que es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Nosotros creemos que es fundamental que las personas tengan hábitos de vida saludable y desde luego que incorporando el deporte en la vida de las personas mejora su salud. Hay ahí unos cuantos médicos que me pueden reafirmar. El segundo motivo es querer poner a disposición del club pues toda nuestra red asistencial, ser su proveedor principal en sanidad. Y bueno, tenemos en Recoletas, estamos desarrollando un instituto de traumatología que bueno, pues verá a la luz el próximo año con médicos especialistas en deporte y ese bueno, pues queremos que sintáis que Recoletas es vuestra casa. Y el tercer motivo pues simplemente es demostrar una vez más el compromiso que Recoletas tiene con la ciudad de Burgos. Pues en primer lugar, agradecidos y bienvenidos por acompañarnos. Y por mi parte pues es de bien nacidos ser agradecidos. Quiero agradecer al grupo de Recoletas que haya tenido esta atención con nosotros, esta ayuda con Pilar Almando y no solo ayuda al Burgos, sino al fútbol y al deporte burgalés que es lo importante. Por lo tanto, por mi parte pues nada más, muchas gracias. Bienvenida al Club Urgalés, bienvenido a esta ayuda que nos viene muy bien y que de ahora adelante sigamos muchos años con vosotros y vosotros pues nos... Así será. Y yo le paso la palabra a Michu para que... Doy la bienvenida al jugador que yo he estado fuera y no le conocía. O sea que bienvenido, espero que Burgos te satisfaga, que tengas buenos resultados, que nos hagas vibrar y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a presentación de Kevin Apein como futbolista del Burgos Club de Fútbol. Agradecido a Pilar y al Grupo Recoletas, para nosotros o para mí que soy máximo responsable de la parcela deportiva. Es un lujo tener a Pilar y al Grupo Recoletas cerca y sé bien de lo que hablo. Y poquita cosa, yo cuando terminéis con Kevin que es el protagonista o cualquier pregunta que tengáis, parcela deportiva del Burgos a vuestra disposición. Darte la bienvenida a Kevin, muchísimas gracias por confiar en nosotros y desearte la mejor de las suertes. Pues primero gracias al Presi y también a Michu y al club entero para darme esa oportunidad, esa confianza que llegaron a hacerme firmar aquí. El proyecto era muy bueno, por eso he firmado con Michu y con el Burgos, porque tenía confianza, ya me conocían de antes y me dieron y me hablaron también de lo que quería hacer el Burgos, que me parecía algo con mucho, mucho, con buena, como he dicho, que saldría bien, me imagino. El objetivo era alto, pero se podía hacer y por eso he venido aquí, porque quería participar a esto y hacerlo bien también con ellos. Sí, hola, buenas tardes, Kevin, Paco Peñacova de Burgos Deporte. Entre los motivos ya has explicado que el proyecto del Burgos, pero conocías o conoces, has seguido, conoces el Burgos de alguna manera. ¿Qué referencias tenías? Bueno, conocer al Burgos sí, porque ya he pasado dos años aquí en España, han seguido la división con la Uredivisa y nos hemos enfrentado a ellos. Conozco al club a través de su estadio mítico, la afición, apretando a los rivales y dando energía y fuerza a su equipo. Y también porque por la región de la ciudad también me he hablado mucho de esto. Y nada, más que todo por el club y por la fuerza que tienen los jugadores a no perder en casa y ser fuerte. Buenas tardes, Kevin, Juan Abril de la 8 Burgos y Donde Acero. Bienvenido lo primero. Como futbolista, ¿cómo te definirías tú personalmente? Bueno, yo me defino como un jugador que tiene bastante calidad físicas, que puede hacer muchos, muchos kilómetros en el campo para ayudar al equipo, que sea ofensivamente y defensivamente. Creo que todo el mundo ya lo sabe, así me define la gente también. Y más que todo porque hasta ahora he jugado más como un jugador defensivo y Michu, con quien he hablado, ha visto que tenía un potencial también ofensivo que podía aprovechar y yo lo sabía también. Por eso, con la libertad que me dará el míster o no, hacerlo en ese sentido. Buenos días, Kevin. Buenas tardes. Germán Romero de la cadena de serie de Forofus Burgos. ¿Cómo están siendo estos primeros días? ¿Conoces a Javi Pérez, aunque está lesionado, a Goldar de tu estancia en el Ibiza? No sé si eso te ha hecho más fácil adaptarte al equipo. Bueno, claro. Es mucho más fácil cuando llegas y tienes ya compañeros de antes en el club. Pero los otros jugadores también me hicieron el favor de recibirme de buena manera, hablar conmigo para que me sienta cómodo. Y nada, tenía también a Lovic en el club, que es amigo mío desde bastante tiempo, muchísimo tiempo, y me hizo la llegada más fácil. Hola, qué bien. Roberto Vena, del Diario de Burgos. Bienvenido a lo primero. Llevas pocos entrenamientos aquí, pocos días aquí. Empieza la liga ya este domingo. ¿Estás en condiciones ya de estar a disposición del entrenador y de poder debutar este próximo domingo? Bueno, en condiciones yo me veo bien. Luego depende de lo que quiera mi míster, hablando de ritmo y todo. No conozco mucho al equipo de la manera que juega y esto. Entonces, decidiré al míster. Yo me veo para empezar, pero eso no depende de mí. Depende de mi condición física, que ahora tengo, y depende del míster, el que elige quién pone en el campo. Hola, buenas tardes. Qué bien. Bienvenido también. ¿Cuál es tu objetivo personal? ¿Quieres crecer en el Burgos? ¿Quieres consolidarte aquí? ¿Dar un salto a mayor categoría, un equipo más potente? ¿Cuáles son las metas que tienes? Bueno, vamos a hablar de algo que está más cerca, a decir, estos primeros partidos que vienen. Yo me voy a enfocar en lo de jugar lo más partidos posibles, hacerlo bien con el Burgos, tanto como equipo que personalmente, porque así funciona el fútbol. Y luego, pues, si hacemos en plan más largo, como todos los jugadores, sería tocar las estrellas, ¿sabes? Jugar al nivel más alto, con equipos grandes, y pasar por el Burgos u otros clubes hace parte de ese proyecto. Bueno, Micho, ha sido una semana convulsa después del incidente de Briviesca. Supongo que habréis hablado, tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico, con Matos. ¿Cómo se encuentra él? ¿Está animado para el partido del domingo? ¿Cómo le veis? Bueno, volver a repetir públicamente que tiene todo nuestro apoyo. Para nosotros es un futbolista súper importante. Está pasando unos días muy, muy duros, porque, pues, evidentemente no es agradable lesionar a un compañero de profesión. Entendemos que fue una dura entrada en un partido amistoso, pero, evidentemente, no tenía ninguna maldad. No quiso hacer daño nunca a ningún compañero y ahora lo está pasando mal. Desearle otra vez desde aquí, pues, la mejor de las recuperaciones y la más pronta a Juliano, que es un futbolista extraordinario y le auguramos una carrera muy, muy buena. Y estar al lado de Matos en todo momento. Él ha empezado a entrenar hoy otra vez con los compañeros en el primer entreno de la semana y, bueno, pues, está súper, súper centrado en el partido del domingo, que es el primero de Liga. ¿Y qué es lo que queda por llegar, Micho? ¿Un banda izquierda, un lateral izquierdo? ¿No sé si queda un jugador o más jugadores? ¿O lo irá diciendo también este final de mercado? Sí, el mercado sigue muy parado, la verdad. Hasta el día uno todo puede pasar. Nosotros tenemos una plantilla bastante bien armada con futbolistas polivalentes. Ahora mismo somos 21 futbolistas del primer equipo. Ya estamos un poco justitos de límites aérea y vamos a ir viendo cómo va el mercado. Entendemos que también puede haber salidas. También somos conscientes de que va a venir algún compañero más que nos ha hecho un cable en esta temporada tan dura. Pero, bueno, estamos abiertos a todo. Son tres semanas todavía de mercado y van a pasar muchas cosas. Hola, Micho. Sergio Sainz del podcast Adelante Campeadores. Yo quería saber cuál es la situación de Javi Pérez. Entiendo que está lesionado y no sé si el club le está buscando salida. Sí, no está siendo capaz o no estamos siendo capaces de recuperar esas molestias. Se ha resentido otra vez. Ahora está en un proceso de recuperación y ya casi de readaptación. Y bueno, pues seguir a su lado también ayudándole. Al final una lesión es lo peor que puede tener un futbolista. Ya lleva muchos meses con ella. Simplemente también transmitir que estamos a su lado e intentando recuperarlo lo antes posible y lo mejor posible. Y bueno, como he dicho antes, faltan muchos días de mercado. Evidentemente todavía no he llegado a debutar con la comisionera del Burgos. Pero bueno, van a pasar muchas cosas aquí al final porque, como he dicho, va a haber salidas y seguramente va a haber entradas también. Cierto es que queda mucho mercado, que está muy parado. Lo habéis comentado varios directores deportivos. Y que además tú siempre has tenido por bandera el no fichar por fichar, sino incorporar jugadores que de verdad vayan a aportar al grupo. No fichar jugadores por rellenar el número de fichas. Sí, somos 21 hoy. El primer equipo. Tenemos chicos del filiado haciendo la pretemporada. En el caso de Javi López es el más claro ahora mismo que lo trae dos goles y nos ayudó a la victoria contra el Aravés. Y como bien dices, nosotros no vamos a firmar futbolistas por rellenar una plantilla. Cualquier futbolista que viene a Burgos, bajo mi máxima responsabilidad, es porque creemos que nos va a dar un salto y nos va a mejorar la plantilla. En el caso de Kevin, que estamos súper, súper contentos con la plantilla que tiene el Burgos. Repito otra vez que habrá entradas y seguramente haya alguna salida, que estamos abiertos a todo. Pero esta semana ya es especial. Esta semana ya no es de pretemporada, es de competición. Esta semana ya hay puntos en juego. Para nosotros el partido del domingo en casa es vital. A todo el mundo nos gustaría empezar ganando. Va a ser un partido muy complicado porque el Huesca es un equipo que con el míster que tiene domina bien estos partidos. Creemos que va a venir con línea de cinco y va a ser un partido muy complicado. Pero en casa, como ha dicho Kevin antes, tenemos que intentar ser lo más fuertes posibles y que se escapen poquitos puntos de aquí del plantillo. ¿Buenas tardes, Micho, Hugo. Pero viendo a Micho nos puedes decir exactamente... A Kevin, sí. ¿Cómo se nos lleva el contrato? Kevin, sí. Firma por dos temporadas con nosotros. Viene libre de la U de Ibiza y es un chico muy joven. Se ha definido él a la perfección. Es un medio centro, es un box to box. Tiene muchísimas piernas, muchísima capacidad física. Yo, como ha reconocido Kevin antes, también le veo acercándose al área rival porque creemos que tiene ese nivel para ayudarnos también en ataque, no solo en defensa. Y bueno, estamos encantados con su incorporación firmada por esta temporada más la siguiente. Pues viendo al tema del mercado, se plantea todos los años la misma disyuntiva, ¿no? Empiece la liga y falten más de dos semanas para que se cierre el mercado. Ya hemos, hace unas semanas, al director deportivo de la UACETE comentar esta situación. Sí que resulta, cuanto menos llamativa, ¿no? Está establecido así, pero que todos los años se exalte la misma polémica. A lo mejor hay que mirar un poquito, quizás el mercado tendría que acabar cuando empiece la liga. Sí, para mí sí. Siempre lo he dicho públicamente. He escuchado o he leído a Víctor Rota hoy en Sevilla también decir lo mismo. Tampoco estamos pidiendo ninguna ventaja para el Burgo, sino las mismas condiciones para todos. Si la mayoría de directores deportivos opinamos que o nos gustaría que el mercado cerrase justo antes de la primera jornada, pues no sé quién tiene que regular eso, pero bueno, estamos todos en la misma línea. Creo que sería lo más justo. El mercado esta temporada cierra después de la jornada 3, es decir, con tres partidos de competición, con nueve puntos en juego. A todos nos gustaría que cerrase antes de la jornada 1 y, bueno, pues a ver si lo conseguimos también para los futbolistas. Lo comenté en la rueda de prensa de Alex Sancris, si no me equivoco, es que estoy 100% convencido que va a haber futbolistas firmados por muchos equipos que no puedan participar ni en la jornada 1, ni en la 2, ni en la 3. Y los pobres futbolistas en este caso no tienen la culpa ahí. Es decir, tú puedes firmar un futbolista y no puedes inscribirlo, y evidentemente el club también sale perjudicado, pero para mí el más perjudicado es el futbolista. Nosotros somos un equipo muy humilde, tenemos las cosas muy claras, tenemos un límite salarial muy bajo, pero aquí cada futbolista que firma en menos de 24-48 horas está inscrito y, por ejemplo, el caso de Kevin, ya lo podréis ver en la página de la Liga, estaba pendiente de validación, pero teníamos límite salarial para inscribir al chico. Y para esta jornada 1 será de la partida del míster, optará a disposición del míster si John lo considera oportuno.